Hola, buenas a todos. Este es un video de avance de Drekirog. En esta ocasión vamos a mostrar un poco cómo funciona el sistema de templates de eventos en Drekirog. Similar a cómo funciona en Unity, los prefabs, en Drekirog he hecho algo muy similar, que básicamente son templates a partir de lo que serían eventos en un lugar específico. En este caso vamos a estar utilizando los templates que he estado recolectando para los enemigos. Lo que he estado haciendo en el juego una de tantas cosas que es para simplificarme más adelante la manutención del juego es utilizar templates para los encuentros de enemigos en el mapa. Entonces en este caso tenemos un evento completo que todavía no he reemplazado por su respectivo template. Y entonces ahora lo que voy a hacer es tomar este template secundario que es como la forma que tiene que tomar como una plantilla para ya utilizar el sistema de templates en sí. Entonces ahora lo único que vamos a ver es el gráfico que va a utilizar el evento y vamos a asegurarnos que el evento esté utilizando el gráfico correspondiente. El sistema tiene soporte de lo que son, lo que le he llamado variables de instancia. Similar a los prefabs creo, un poco buscando como que fuera la misma idea. Aquí vamos a ver cuáles son las propiedades específicas del template que vamos a buscar porque he hecho variaciones dependiendo de, por ejemplo, cuánto espacio puede ver hacia la instancia, en qué momento va a empezar a ir detrás del jugador y también la velocidad. En este caso lo he acomodado todo de la forma más fácil para mí de ver a qué se refiere cada una de estas plantillas de eventos. Entonces en este caso voy a utilizar la que tiene el gráfico del cocodrilo que es el de identificador 3. Y ahí está. El primer número es el número de mapa y el segundo el número del evento específicamente. Ahora vamos a ver la segunda variable que voy a estar utilizando que sería el número del encuentro que va a llamar. Todo esto está utilizando, digamos que mis templates están, bueno, tuve que hacerle unas cosas para que pudiera cambiar ese tipo de cosas a partir de variables de instancia, lo que le he llamado de variable de instancia. Ahora vamos a ir reemplazando cada una de las otras flamas, en este caso, para asegurarme de que eso está hecho, porque como decía, esto lo he estado trabajando poco a poco dependiendo del área y tal. Y en este caso para asegurarme de ya tener una parte del trabajo hecho, entonces de una vez vamos a cambiar todas las flamas antiguas que tenía el código completo, digamos, o los comandos completos, el evento tal cual, lo estaría cambiando por el sistema de templates. El objetivo de esto es que si en algún futuro tuviera que hacer algún tipo de cambio, por ejemplo, en el funcionamiento general de los eventos, no tener que hacerlo de nuevo cada evento en cada uno de los mapas de cero, porque a la larga eso se hace muchísimo más complicado o podría tomar más tiempo. Entonces, en este momento es template o plantilla, viene digamos que a solventar eso. No es perfecto porque, bueno, no es lacimosamente, pero digamos que la forma que lo he hecho para hacerlo, que son variaciones de evento, pero al momento está implementado de forma que las propiedades como la velocidad y la ruta no están implementadas para ser cambiadas por medio de lo que he llamado las variables de instancia. Lo podría hacer, de hecho no sé por qué no lo hice, pero bueno, también es porque mi idea era que el behavior o el comportamiento de los enemigos, por ejemplo, no fuera solamente el cambio de velocidad o cosas por el estilo, o digamos el cambio de la ruta y esto, sino que tal vez fuera un poco más dependiente del enemigo y podría ser que yo quisiera hacer algún comportamiento más personalizado, digamos, dependiendo del enemigo. Sin embargo, creo que al final, por cuestiones de simpleza, he terminado haciéndolo así. En esto podemos ver, más o menos cómo es que funciona, tenemos el comando que llama al combate y justo arriba tienen algunas llamadas script que lo que hacen es inyectar la variable de instancia que he determinado, que en este caso se llama battle. Entonces esta variable sería la que tiene el nombre de identificador del encuentro que va a llamar y mediante esta llamada script lo que hago es inyectarlo en el parámetro del comando siguiente. Es un poco engorroso, pero funciona. Y bueno, hay un poco más de demostración, digamos, de las plantillas, de cómo está montado un poco, pero básicamente eso es como la mayor parte, la parte más importante del sistema. Lo otro que utiliza el sistema es, bueno, hay algunas variables como por defecto que definí, que son, por ejemplo, hay una que se llama char, que es para definir el gráfico de las páginas en el evento. La idea de esto es que uno pueda cambiar, por ejemplo, si estos eventos de encuentros en mapa tienen dos páginas y las dos tienen un gráfico que debería, digamos, que empatarse, o sea, que si es un cocorilo y la segunda página debería tener un cocorilo también, tal vez como transparentoso o algo así. Entonces que haya una posibilidad, digamos, de cambiar eso en todas las páginas o en algunas páginas nada más. Ahí está el char que utiliza, que es utilizado para que todas las páginas utilicen el mismo gráfico y también puedo cambiarlo en páginas específicas utilizando char cero. Ellos son como, digamos que variables especiales hechas dentro del sistema de templates. Ahora, este sistema no sé si lo voy a dejar abierto por ahí, porque no estoy seguro si dependía de más cosas que no son como, o sea, que no he compartido y que no tengo intención de compartir. Sin embargo, creo que podría ser que fuera útil para la comunidad. Entonces, bueno, al mismo tiempo, quien utiliza el PMG en estos tiempos aparte de mí, pero bueno, creo que es otra razón. Y bueno, eso es todo.